Y honor, aleluya, levantemos nuestras manos, exaltándote, Señor, digno eres de gloria. Y honor, levantemos nuestras manos, exaltándote, Señor, grande eres tú, grande tus mis padres son, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, grande eres tú, grande tus milagros son, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, grande eres tú, grande tus milagros son, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, digno eres de gloria y honor. Y honor, levantemos nuestras manos, exaltándote, Señor, digno eres de gloria. Todo cantémoslo juntos porque Él es digno de gloria, aleluya. Levantemos nuestras manos, exaltándote. Una vez más, hermano. Digno eres de gloria y honor. Señor, levantemos nuestras manos, exaltándote, Señor, grande eres tú, grande tus milagros son, no hay nadie como tú. Grande eres tú, grande eres tú, grande tus milagros son, no hay nadie como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son, no hay nadie como tú. Aleluya, 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 aleluya. Grande tú eres tú, grande tú eres grande tu eres grande tu eres grande, mi mamá, no hay otro Dios que pueda hacer la obra que tú has hecho, no hay otro Dios, no hay otro Dios como Él. No hay otro Dios como Él, no hay otro Dios como Él, no hay otro Dios como Él, aleluya. Grande tus milagros son, no hay nadie como Tú, grande eres Tú, grande tus milagros son, no hay nadie como Tú, no hay nadie como Tú, grande eres Tú, grande tus milagros son, no hay nadie como Tú, grande eres Tú, grande tus milagros son, no hay nadie como Tú, no hay nadie como Tú, grande eres Tú, grande tus milagros son, no hay nadie como Tú, no hay nadie como Tú, no hay nadie como Tú, aleluya. No hay nadie como Tú, no hay nadie como Tú, Señor, no hay otro Dios que se pueda asemejar a Ti, no hay otro Dios que pueda hacer las obras que Tú has hecho, que Tú has hecho, grandes son tus maravillas, Señor, grande, 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 Jehová, grandes son tus maravillas, Señor, aleluya. Oh, grande, grande, grande Tú eres, Jehová, grande, 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 aleluya, grande, 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 tú eres, Jehová, aleluya. Oh, maravilloso, maravilloso, Jehová, a Ti damos toda gloria, Jehová, toda gloria, toda gloria, toda gloria, Jehová, a Ti. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, atribuimos toda gloria, Jehová, todos los poderes, aleluya, oh, toda gloria a Ti, Señor, aleluya. Te adoramos, Señor, aleluya, te adoramos y te exaltamos. Oh, ¿quién como Tú? ¿Quién como Tú, Señor? ¿Quién como Tú, Jehová, bendito Dios? Oh, ¿quién como Tú, quién como Tú, quién como Tú, Señor? Te adoramos, Jehová, te adoramos. Levante sus manos y adórelo, adórelo. Adore a Dios, aleluya, aleluya. Bendito sea Tu nombre, Señor. Oh, bendito sea Tu nombre. Bendito sea Tu nombre. Bendito sea Tu nombre. Bendito sea Tu nombre. Mi alma te adora, Jehová. Mi alma se regocija en Ti, Señor. Oh, es que mi alma tiene que adorarte. Es que mi alma tiene que adorarte, Dios del cielo. Aleluya. Mi alma te adora, Jehová. Tú eres maravilloso, Jehová. Tú eres maravilloso, Señor. Tú eres maravilloso, Jehová. Aleluya. Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno. Él es bueno, Él es bueno. Él es bueno. Aleluya. Mi alma te adora, Señor. Aleluya. Amén. Amén.